Hola a todos, buenos días. Este es un tema bastante interesante y poco usual, que es la lesión del nervio espinal accesorio. Como verán con la conferencia del Dr. Vélez, cuando se pasa desapercibido, ese tipo de lesiones puede llegar a desenlaces bastante catastróficos para el hombro, por eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Dr. Vélez, adelante. Bueno, muy bien. Entonces, pues, como usted le decía, profe, la lesión del nervio espinal accesorio es una lesión muy poco común, muy poco habitual, en el cual, pues, nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento oportuno es vital para el pronóstico de nuestros pacientes, porque, indudablemente, como lo van a ver, el efecto que produce una lesión del nervio espinal en la cintura escapular es bastante relevante. Entonces, el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno es supremamente importante. Entonces, como objetivo de nuestra charla es, primero, describir la anatomía del nervio espinal accesorio, reconocer cuáles son los mecanismos de trauma de lesión del nervio espinal accesorio, definir la clínica y los estudios diagnósticos en la lesión de este nervio y conocer las diferentes opciones de manejo. Como estamos en un ámbito académico, pues, la idea es recordar un poco la anatomía del nervio espinal accesorio. Este nervio fue descrito inicialmente por el doctor Thomas Willis en 1965, en el cual, pues, acuñó el término del nervio espinal accesorio y, además de eso, conocido también como el doceavo nervio, el nervio parcranial. Este músculo tiene la particularidad de inervar los músculos, perdón, este nervio tiene la particularidad de inervar los músculos de este neoclodio mastodio y del trapecio. Entonces, observen si quieren ustedes acá, no sé si saben muy bien el cursor mío, cómo las raíces del nervio espinal accesorio, el cual son dos, tienen una raíz craneal y una raíz espinal, de la cual salen del bulbo requirido. Entonces, la raíz craneal viene que sale del bulbo requirido y se termina entrelazando con el nervio vago para terminar insertándose sobre el paladar blando y sobre la laringe y producir un efecto también sensitivo, además del efecto motor grandísimo que tiene a nivel del esternoclodio y el trapecio. La otra raíz es la raíz espinal, de la cual tiene un trayecto totalmente extracranial y que se termina insertando en el esternoclodio mastodio y en el trapecio para permitir su función motora. Este nervio está muy propenso a tener lesiones diatrogénicas por intervenciones quirúrgicas en el cuello, como vamos a ver posteriormente. Una de ellas es la toma de biopsias en la región posterior del trapecio, del triángulo posterior del cuello. Entonces, es muy importante tener los reparos anatómicos para evitar esta lesión. Este nervio es puramente de fibras motoras. Se han descrito algunas fibras sensitivas y algunas fibras no susceptivas que son más asociadas a raíces craneales en las cuales, como les dije previamente, se van hacia el paladar blando. Tiene un diámetro de aproximadamente 1 a 2 milímetros con unas fibras milénicas que van en promedio de 1.700 a 2.000. Entonces, como les decía anteriormente, el nervio tiene la particularidad de tener dos divisiones. Unas raíces craneales o ramas internas o unas ramas extracraniales o espinales o ramas externas. Las ramas craneales, como les dije anteriormente, pues, tienen la particularidad de salir del bulbo raquidio, salen del núcleo ambiguo y se terminan entrelazando con el nervio vago para posteriormente llegar al paladar blando y a la parte laringea y producir las partes sensitivas que yo les decía previamente. La parte de la raíz espinal o las raíces espinales de este nervio, pues, digamos que tiene una connotación relevante en esta charla, pues, a partir de esta lesión de esta raíz donde ocurren las sintomatologías del paciente y a partir de esta raíz, pues, obviamente es el riesgo de lesión de ella. Entonces, esta raíz espinal sale, entonces, de los núcleos accesorios de C1 hasta C5, traspasan y salen del agujero magno y posteriormente llegan al triángulo posterior del cuello. Este triángulo posterior del cuello, como ustedes ven acá, no sé si alcanzan a ver el cursor del... Sí, lo veo, sí, sí lo veo. ¿Señor? Ok, ok, perfecto. Entonces, este triángulo posterior, entonces, está conformado por la parte posterior de nuestro esternocleio mastoideo, en la parte anterior del trapecio y la base de nuestra clavícula. Es una zona, como les dije, que en el cual se realizan muchos procedimientos en el cuello, muchos procedimientos de cirugía de cabeza y cuello de otorrino, en el cual se hacen tomas de biopsia de ganglio o excesiones de ganglios linfáticos con el alto riesgo de lesionar nuestro nervio espinal accesorio. Entonces, ese nervio espinal accesorio, cuando sale del agujero magno, entonces, mide el trayecto de este nervio, se ubica posterior a nuestra vena yugular y va haciéndose mucho más superficial. El hecho de hacerte superficial y entrelazarse con estos ganglios, pues obviamente nos da mucho más riesgo de lesionarlos. Más adelante les mostraré una imagen de cómo se encuentran entrelazadas este nervio espinal con esos ganglios linfáticos. Entonces, posterior a ello, este nervio tiende a dejar unas raíces anteriores que van a ir hacia nuestro ternócleo y masturidio y unas raíces posteriores que obviamente van a ir hacia nuestro músculo trapecio. Entonces, luego de conocer nuestra anatomía, vamos a mirar cuáles son las causas o cuáles son los mecanismos de trauma o las lesiones que conllevan a lesionar este tipo de nervios. Entonces, se han reportado en la literatura tres mecanismos de trauma. Uno de ellos es los traumatismos que pueden ser directos a través de traumatismos penetrantes, con heridas por amas contupunzantes, etc. o por traumatismos indirectos en caso de tracción o estiramiento de la región cervical. Es un poco frecuente, pero está reportado en la literatura. Lo otro son las compresiones, es decir, las masas o los hematomas que hay alrededor del nervio espinal también tienen que producir lesiones del mismo. Uno de ellos son los tumores que se encuentran a nivel paranglionar o que proceden del nivel de los tejidos ganglionares o de la misma vena jugular, el glioma jugularis, es un tumor que se encuentra directamente anterior a la terapia y también tiende a producir compresiones sobre él. Entonces es muy importante la identificación de estas lesiones. Los otros mecanismos de trauma y el más importante son las causas hiatrogénicas que corresponden al 94% de estas lesiones. Como les decía, es bastante relevante y aquí la importancia del conocer la anatomía. Nosotros no estamos muy acostumbrados, pues obviamente no hacemos intervenciones en el cuello, pero sí es importante el conocer cuáles son las referencias anatómicas que se deben tener en cuenta para evitar esta lesión, porque como les dije, el 94% son secundarios a lesiones hiatrogénicas. El porcentaje mayor se da secundario a las biopsias del glándulo linfático o a las restricciones de un 3 a un 60%. También se han reportado casos con resecciones del quiste brachial o enderectomía carotidia o incluso haciendo procedimientos como radiación. En este artículo del Dr. Kamp, publicado en el Journal of Bon John's Surgery del 2011, muestra precisamente la casuística que tenían ellos y el número de pacientes que tenían con su lesión hiatrogénica. Miren que el 89% de ellos tenían esa lesión y la mayoría de estos pacientes se originó secundario a una incisión o una biopsia linfática. El resto de pacientes fueron por infecciones o neoplasias a nivel nodular o las restricciones del quiste brachial o otra cirugía a nivel del cuello. Miren que la proporción de los pacientes traumáticos es mucho menor en comparación con las lesiones hiatrogénicas. De hecho, hay otro artículo en el cual muestra que es este artículo alemán, en el cual muestra que la lesión de nervio accesorio corresponde a la segunda causa de lesiones de nervio secundaria o una lesión hiatrogénica, que corresponde al 16%. Entonces, estos son datos relevantes a tener en cuenta, pues obviamente a partir de aquí, las disecciones y conocer la anatomía es supremamente importante a nivel del triángulo posterior y del cuello. Es por ello que entonces el Dr. Park publicó este artículo en el Journal de Neurocirugía en el 2015, en el cual él trata de, digamos, mostrar cómo se debe abordar nuestro triángulo posterior a partir de unas tres zonas, que lo reportó una zona 1 en el cual se encuentra en el tercio superior de este triángulo, una zona 2 que se encuentra a nivel posterior, inferior, posterior, inferior a nuestro triángulo posterior y una zona 3 que se encuentra a nivel anterior inferior de nuestro triángulo posterior. Entonces, lo que quería mostrar ello es que, como mostrar Park en su artículo, es que las zonas 1 y 2 son las que son más propensas a tener lesión. Y esto va en relación con el trayecto del nervio espinal y con su relación a los nódulos linfáticos. Entonces, si ustedes observan, pues, el trayecto del nervio en esta zona 1 y zona 2, pues están muy entrelazadas, obviamente el riesgo de lesionarlo es bastante alto. De hecho, la privilegión de los cirujanos de cabeza y cuello para tomar muestras del nódulo linfático son más en la zona 2. Entonces, pues, están mucho más propensos a lesionarse. Entonces, en conclusión, ellos dicen que la idea es que, para abordar y resecar nervios linfáticos, lo ideal es hacerlo en la zona 3 y evitar obviamente zona 1 y zona 2. Creo que esto es un dato supremamente relevante e importante. Luego, entonces, de conocer cuáles son los mecanismos de trauma, cuál es la anatomía de nuestro nervio espinal accesorio, pues, entonces, ¿cuál es la clínica? O sea, ¿cuáles son los signos clínicos y los síntomas que presenta el paciente? El diagnóstico suele ser sencillo en el momento en que sospechemos de que un paciente fue intervenido por una cirugía de cuello y que presenta un dolor neuropático secundario a esta cirugía, pues, entonces, nos podemos pensar de que probablemente haya sido causa de ello y el diagnóstico suele ser un poco más sencillo. De forma aguda, estos pacientes pueden presentar una sensación de una descarga eléctrica o un dolor radiculopático que es de forma insidiosa, de forma dolorosa, que se tiende a irradiar el dolor a nivel del hombro, a nivel de la escápula y a nivel del cuello. En el 1961, el doctor Nahum acuñó el término del síndrome del hombro caído, el dropping shoulder, en el cual el paciente con estas lesiones, si ustedes observan, hay una pérdida del contorno de la extremidad del hombro con relación a la contralateral y esto es secundario a una atrofia del trapecio y esto también induce a un dolor en el hombro. Hay una hipertrofia compensatoria también y una pérdida de la movilidad de la abducción activa. Esto lo haremos también posteriormente. Bien, yo creo que es importante también recordar que nuestro protagonista de nuestra charla es el músculo trapecio. Recordando en nuestra anatomía, recuerden que el músculo trapecio posee tres fibras, una fibra superior, una fibra media y una fibra inferior. Las fibras superiores del músculo trapecio se originan de la base del cráneo y de la columna cervical y se insertan a nivel de la parte posterior de la columna de la clavícula. Y nuestra porción media e inferior se originan de las columnas toráxicas y se insertan a nivel de la espina de la escápula. El trapecio tiene una vital importancia en la cintura escapular, es el principal músculo suspensorio en nuestra cintura escapular y permite que la escápula se mueva en el momento de elevar el brazo. Entonces, una lesión, una parálisis de este nervio, de este músculo, perdón, asociado a una lesión de nuestro nervio espinal, pues conlleva una alteración, obviamente, de nuestro ritmo escapular y de nuestra cintura escapular. Y de hecho, cada una de las fibras del trapecio tiene una función en nuestra cavícula. Las fibras superiores tienden a realizar rotación lateral y elevación de nuestra escápula. Las fibras mediales realizan abducción y retracción de nuestras cápulas y la fibra inferior realiza depresión y además de eso tiende a ayudar a las fibras superiores a realizar la elevación de nuestra escápula. Viendo y conociendo entonces esto, ¿qué conllevaría entonces clínicamente a una parálisis del trapecio? Pues entonces, lo que hablábamos anteriormente, hay una atrofia marcada de nuestro trapecio con una pérdida del contorno del hombro con relación al contralateral. Y si ustedes ven y observan, hay una depresión también de la escápula con relación a la contralateral y una lateralización. Pues esta depresión lo que conduce es que la escápula se libera de la columna vertebral y de la parte posterior de nuestro tórax. Y obviamente se anterioriza por acción de nuestro cerrato que como no tiene oposición nuestro trapecio, pues el cerrato tiende a anteriorizar más el trapecio. Entonces, esto por ende induce a una deformidad, un aleteo o una escápula alada del trapecio que es muy característica. Y ahorita les voy a mostrar la diferencia en que hay entre una escápula alada por trapecio y una escápula alada por un defecto o una alteración del cerrato anterior. Pero entonces mire que esta lesión induce a esto, también una deformidad con una lateralización de la escápula de borde inferior. Esto obviamente conllevará a una debilidad de la abducción. El paciente va a tener mucha debilidad de la abducción precisamente porque no la congruencia articular entre la glena y la glenoide y la cabeza del húmero pues se pierde un poco. Entonces se altera la movilidad y la debilidad en la abducción y la rotación externa. Esto también se altera de cierta forma el ángulo escápulo humeral. Esta deformidad de la escápula alada se ve mucho más en el momento que uno hace resistencia y contrarresistencia haciendo rotación externa. O sea, cuando se hace rotación externa contra resistencia del hombro pues se ve mucho más reflejado la escápula alada y esto es pues da como una especie de salto de la escápula es lo que se conoce como el flip sign positivo. Esto es lo que hablaba previamente de la diferencia de las cápulas alada cuando hay una parálisis del trapecio o cuando hay una parálisis del... cuando hay una parálisis del endeño espinal o cuando hay una parálisis del nervio tráxico largo. Entonces, miren en el paciente con alteración del nervio tráxico largo miren la escápula alada, el borde inferior se medializa y es mucho más superior. Y además de eso es mucho más evidente cuando se realizan movimientos de flexión y elevación, al contrario de la escápula alada del lateral, del defecto del trapecio, miren que la escápula toma una forma mucho más anterior y mucho más lateralizada y que se observa mucho mejor cuando hay, cuando se realiza como les dije anteriormente, la contrapresión anterior y además de eso cuando hay contrarresistencia a la rotación externa. Entonces, yo creo que este es un punto también importante para llegar a nuestro diagnóstico y evaluar cuando estamos enfrente de una parálisis del trapecio. Muy bien, entonces después de conocer nuestra parte clínica miremos la parte de los estudios. Realmente cuando uno busca en la literatura imágenes con relación a esta patología, la verdad es que hay muy poco reportado. Encontré este artículo muy relevante del Dr. Lee publicado en el Clínica Radiology en 2016 en el cual muestra unos diferentes aspectos que se encuentran en esta resonancia, como son las áreas de enervación en las zonas afectadas del trapecio, las atrofias secundarias. Se pueden ver atrofias con relación al trapecio, del trapecio lateral. Miren cómo se observa la diferencia de ambos trapecios y la atrofia marcada. También la resonancia nos puede mostrar las zonas de la lesión, si es una lesión directamente a nivel superior o inferior o en el trayecto de nuestro triángulo posterior o la presencia de neuromas o también la presencia de tumores o masa, como lo hablaba anteriormente, del groma jugularis que también se puede observar en la resonancia. Es muy importante descartarla. Los estudios de electroconducción han tenido una buena sensibilidad para el diagnóstico del nervio espinal accesorio. Sin embargo, hay reportes en los cuales la mayoría de ellos salen negativos y la razón es porque el trapecio también recibe unas fibras del prejobraquial. Entonces, es muy posible que la dentromiografía y la velocidad de conducción salgan negativas y eso no quiere decir que no tenga una lesión. Entonces, de ahí prima entonces, un buen examen físico y una buena historia clínica. Bueno, muy bien. Luego de ahí, entonces, ¿qué tenemos en el manejo? ¿Qué manejo se le va a realizar a estos pacientes? El manejo va a depender mucho del tiempo de la lesión. Obviamente, cuando se realizan manejos de manera más oportuna y de manera más prematura, pues el pronóstico de estos pacientes va a ser mucho mejor. La idea es realizar procedimientos dentro de los tres a seis meses donde si hay una sección del nervio, pues nosotros sabemos que cuando hay una sección del nervio hay una pérdida considerable del número de células neuronales, en el cual a medida que va avanzando con el tiempo, se va produciendo un proceso de alteración de la regeneración de esas células y por eso es importante realizar intervenciones prematuras. Entonces, la idea es hacer una cirugía dentro de los tres a seis meses y evitar lo que en termina se puede la cirugía por encima de los seis meses. Aunque, a pesar de eso, hay buenos reportes, haciendo reparaciones primarias dentro de los seis a los dos años de haber tenido la lesión. Obviamente, un retraso en el tratamiento, esto es algo muy obvio, pues va a tener unos resultados muy deficientes y esto ocurre con muchos aspectos. Muchas veces ocurre precisamente por el que el cirujano no reconoce bien estas lesiones, no reconoce bien cuáles son los síntomas, cuáles son las clínicas del paciente y por eso yo creo que es importante esta charla para saber cómo llegar a su diagnóstico y saber tratarlo de alguna manera oportuna. Lo otro es que también se reconoce el daño, pero se espera un poco la mejoría. Muchas veces cuando tenemos lesiones que no está muy claro cuál es, si hay un daño evidente, pues uno tiende a esperar al menos hasta tres meses para realizarle al paciente estudios de resonancia o de electroconducción para confirmar si existen o no estas lesiones. El manejo conservador tiene algo de cabida, pero es muy pobre su resultado. Yo creo que la fisioterapia es la que más ha tenido, digamos, unos buenos resultados en el tratamiento de estos pacientes. Indudablemente un paciente que tenga una, por ejemplo, una compresión nerviosa donde no haya una lesión en su totalidad de nervio, pues las terapias físicas pueden ayudar con la electroestimulación. O en el caso del paciente que ya tenga una lesión instaurada, quizá realizando una terapia física para prevenir la rigidez, prevenir el dolor, prevenir el pinzamiento articular o más bien el dolor que origina ese pinzamiento, aumentando la mejor función de nuestra cintura escapular y nuestra musculatura alrededor del hombro y de la cintura escapular, pues nos podría ayudar. Y además de eso nos ayudan en parte para tanto el prequirúrgico como también como nuestro posquirúrgico. Indudablemente el manejo quirúrgico es el pilar en el tratamiento de estos pacientes. La mayoría de estos pacientes tienen una sección completa que requieren una reparación y entonces ahí juega mucho el tiempo, ¿no? O sea, cuándo hacemos un tratamiento y cuándo hacemos otro tratamiento. La literatura reporta varios tipos de manejo quirúrgico que lo ideal es hacerlo antes de los 20 meses, que son las técnicas de neurolisis, la anastomosis o reparación nerviosa del nervio anastomosando extremo con extremo y la reconstrucción con el injerto de nervios. Como les decía previamente, lo ideal es hacer reparaciones o reconstrucciones o neurolisis y delante de los 6 meses en donde tengamos un nervio con una celularidad un poquito más, o sea, que haya mucho más celularidad y que evite la degeneración de estas células nerviosas. Obviamente cuando hay una super al tiempo de los 2 años, pues la regeneración nerviosa con este tipo de procedimientos va a ser muy pobre. Entonces, lo ideal es hacer otro tipo de procedimiento y lo que está reportado en la literatura son unas transferencias musculares que vamos a hablar posteriormente, que sería entonces en los pacientes después de los 2 años de haber tenido la lesión. Cuando hay una lesión antes de los 20 meses, pues como les decía, lo idealmente es hacer estos procedimientos. Uno de ellos es la neurolisis, que es hacer solamente una liberación extrafasicular y esto se realiza cuando hay rupturas anatómicas menores o cuando en el momento de invadir al paciente observamos que hay una conducción distal y hay una contractura muscular haciendo estimulaciones intraquirúrgicas. Observamos que hay una contractura muscular luego de la neurolisis extrafacial, pues entonces nos quedaríamos ahí, ¿cierto? Con la neurolisis puede que el paciente tenga un buen resultado. Si en ese caso se hace una neurolisis y se observa que no hay una conducción satisfactoria de nuestro trapecio, no hay una contractura satisfactoria, pues en ese caso sí toca hacer unas reparaciones nerviosas haciendo anastomosis de extremo a extremo, haciendo reparaciones como nosotros conocemos con reparaciones epineurales o en su caso reparaciones fasciculares. Estas reparaciones se pueden hacer o de forma primaria, es decir, en el momento de que, por ejemplo, tengamos una lesión hiatrogénica, reparar de forma primaria nuestro nervio o cuando hay una lesión traumática penetrante, pues ahí sí se hace una reparación primaria. Las reparaciones secundarias son reparaciones que se hacen posterior a ello, que lo ideal es hacerlo las primeras semanas. La reconstrucción del nervio también es una opción y se tiene conmoción en el escenario en el que haya mucha tensión en las reparaciones primarias. En esa orden de ideas, pues la opción de una reconstrucción tiene una buena cabida, así como cuando hay un gap aumentado, es decir, cuando hay una pérdida aproximada de 3 centímetros o hay un gap de 3 centímetros en cada extremo, pues lo ideal es hacer una reconstrucción del nervio o cuando después de resecar un neuroma o resecar una gran cicatriz a nivel del nervio haya un gap muy aumentado. En ese caso se pueden utilizar varios injertos libres o varios injertos autólogos, en este caso pues el más utilizado y que se utiliza más del 90% es el uso del nervio sural o también se pueden utilizar el nervio safeno. Actualmente se han reportado varios procedimientos que tratan de mejorar también la funcionalidad de nuestro músculo y permitiendo una reparación, obviamente, de nuestro nervio. Uno de estos procedimientos es reportado por el doctor Cabón en el Journal of Surgery en el año del 2018. Esta cirugía consiste en realizar una transferencia nerviosa directa tomando unos fascículos del tronco superior posterior del plejo brachial. Se toman fascículos que son directamente responsables de la movilidad del músculo del tríceps o de hecho también fascículos del músculo del trapecio. Se utiliza un fascículo y lo que se hace es repararlo junto con el extremo distal de nuestro nervio accesorio. Con unos muy buenos resultados, realmente, en la casuística que tuvieron ellos fueron 11 pacientes con un promedio de edad de 38 pacientes. Entonces, ellos evaluaron prequirúrgicamente a los pacientes y encontraron una limitación, pues, un poquito marcada de la abducción con un promedio de 90 grados y con una cirugía que se realizó en promedio a los 16 semanas con un seguimiento a los 2 años. Pero, encontrando unos resultados posquirúrgicos con relación al prequirúrgico bastante satisfactorio en la abducción. Miren la comparación que hay en el prequirúrgico y posquirúrgico de la abducción es bastante considerable. Y, además de eso, evaluaron la fuerza muscular tanto del trapecio como tanto del deltoge también teniendo unos muy buenos resultados obtenidos en su evaluación. Con ello, pues, nos indica que, indudablemente, esta es una opción en el caso de que las reparaciones primarias, de extremo a extremo, no nos sirvan o cuando las reparaciones con reconstrucción tampoco sean satisfactorias. En la literatura, pues, de estos tratamientos, pues, encontré este artículo, un artículo de revisión publicado en el, en el, en el, en el sur de Anelpol del, del 2020. Es una revisión sistemática de, de la literatura. Encontrando varios artículos, uno de ellos es el, el de Nowak y, si me encanta, el de Nowak y Maquino publicado en el, en el 2002. Es un, todos, todos son, pues, son estudios retrospectivos con una cantidad de pacientes que es muy poca, pero, pero que eran relevantes en su, en su, en sus reportes. Entonces, el artículo de Nowak y Maquino, es un artículo que se publicó en 2002, un estudio retrospectivo con un total de, de ocho pacientes, en el cual, eh, se realizaron, se realizaron reparaciones de, 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 de las cuales se realizaron reparaciones, eh, de nivel accesorio y reconstrucción, encontrando, eh, una, encontrando desde el punto de vista funcional que los pacientes obtenían una, eh, una abducción completa en, 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 en más del 75% de los, de los pacientes. Eh, en el artículo de, de, de Harrison, eh, en el 2016, también fue un estudio retrospectivo en el cual tuvieron una cosística de 37 pacientes, cuales realizaron 24 pacientes de neurolisis, a 9 pacientes se realizaron reparaciones nerviosas y a 4 pacientes se le hicieron reparaciones, eh, con injerto óseo, pues, encontraron que, pues, el, el rango de movilidad mejoró en un 44%, en un, eh, en, 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 en un 44 grados, o sea, hubo una mejoría en, en la abducción en un 44 grados y en un 45% en los pacientes con neurolisis, eh, hubo una mejoría de 59 grados de abducción en los pacientes que se realizaron en, en un 76, 71% de los pacientes que se le realizaron reparaciones de, eh, de nervio y, y un aumento del, del, del 30% de la abducción en un 22% de estos pacientes. El, de, de, de Bertelli en, 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 en el 2006, también fue un estudio retrospectivo en una cosística de cinco pacientes, con un seguimiento de seis meses, en donde cual hicieron reparaciones nerviosas, encontraron un resultado muy satisfactorio, con un 100% de los pacientes tuvieron una recuperación funcional y con una escala de, 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 del dolor promedio de 2.5. Esto demuestra, obviamente, la, las opciones de, de tratamiento, de reparación, de reconstrucción, eh, son unas opciones muy viables para el manejo de, de nuestra lesión de, del biospinal. ¿Qué se hace después en el post quirúrgico con estos pacientes? Se hace una inmovilización durante las, durante tres semanas, luego de estas tres semanas se realiza una, una fisioterapia y posteriormente a los seis meses cuando ya se empieza a, 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 a observar inervaciones a nivel del, del, del trapecio. Entonces, en ese momento cuando ya es importante realizar estudios electromiográficos y electroconducción para evaluar la recuperación motora y evaluar, pues, su conducción. Y, eh, después de los dos años, pues, se observa, hay una recuperación máxima en estos pacientes. Obviamente, como les decía anteriormente, la, la cirugía oportuna, la cirugía antes de los, de los seis, de los seis meses, tiene un, una connotación importante en el, en el resultado funcional y el dolor. Entonces, ¿qué hacemos después de los dos años? Es decir, luego de haber pasado ese tiempo, el paciente no, no acudió por alguna razón, no se le hizo un diagnóstico oportuno, no acudió luego de los, de los dos años de haber tenido la lesión. Pues, en ese caso, no tenemos más opciones sino de hacerle una, una transferencia. En este caso, pues, está reportado en la literatura la triple transferencia para reconstrucción del tipo de trapecio. Esta triple transferencia fue descrita por el doctor Ian en 1924 y, nuevamente, verificada en 1950 por el doctor Lange. Esta triple transferencia consiste en transferir el elevador de la escápula en la parte lateral de la espina de la, de la, de la, de la escápula y la transferencia de rombovie menor y mayor hacia el cuerpo de la escápula. Esto, el fin de la transferencia es tratar de restaurar las líneas de tracción del trapecio. El problema de esta descripción inicial del doctor Redding Lange no hacían precisamente esta restauración de esta línea de tracción. Si ustedes se dan cuenta, pues, las líneas de tracción del trapecio son mucho más de proximal lateral hacia distal, perdón, de proximal lateral hacia distal y medial. Las, las, las líneas de tracción, si ustedes ven, del rombovie son mucho más diferentes, van más de distal, de distal lateral hacia proximal medial. Entonces, esto originaba, obviamente, un torque de rotación interna y evitaba una buena funcionalidad de los pacientes. Es por ello que, entonces, en el 2015, el doctor Basen, el Dr. Basen, el Hassan, describió una modificación de esta técnica realizando, obviamente, o reproduciendo estas líneas de tracción. Si ustedes ven, son muy distintas a las, a las antes descritas y lo que, obviamente, permitía una funcionalidad de estos pacientes. Esta modificación de, 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 el Dr. Basen, lo que hacía es transferir, no solamente, el elevador de la escápula a la espina, sino que también transferir los romboides a la espina, ¿ya? Unos, de, obviamente, de la manera más medial a la, a la, a la zona donde se inserta el elevador de la escápula y utilizando las, sus inserciones, sus inserciones óseas. En el 2022, en la, en esta revista publicada, el Astrocopic Technic, el Dr. Basen Galazar, precisamente, eh, publicó este artículo en donde describía su técnica quirúrgica de una manera más detallada y, pues, eh, lo que vamos a tratar de mostrarle aquí de una manera muy detallada es cómo, de qué consiste la, la, la cirugía de, de las, de las transferencias. Entonces, a estos pacientes, pues, eh, se ubicaban, de, se ubicaban en decúbito, en decúbito lateral, pero con un soporte a nivel de, 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 del, del hombro donde se iba a abordar, eh, la escápula. Eh, también se puede hacer abordajes subprunamente, completamente en decúbito pro, ¿no? Pero con, y, y con una, con un soporte del lado de, 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 de la extremidad para permitir una movilidad de, de, de la extremidad en el momento de la, de la intervención. Entonces, ¿en qué consistía, eh, la, la intervención de la tripleta de referencia y cómo es la técnica? ¿Cómo es la descripción? Entonces, se realizaba una, una incisión en L, una incisión en L invertida, en el cual se iniciaba un centímetro por encima del borde superior, del borde, perdón, inferior de la, de la, de la escápula, un centímetro por encima y dos centímetros medial. Esa incisión se extendía un poquito más por encima de la, de la, de la, de la espina de la escápula y se medializaba hacia la espina de la escápula. Al realizar esta incisión, pues, se generaba un flop y se generaba un colgajo, el cual se retraía para permitir la exposición de nuestros trapecios. Desde el, el, el trapecio, eh, se y secaba y se observaba un trapecio con un grosor muy, muy débil, un grosor muy pequeño, eh, en el cual era sustituido por, por bastante tejido graso. Ese, ese, este trapecio se diseca y se libera para, para permitir la exposición, entonces, de nuestros músculos que se van a transferir. En este momento, eh, de la cirugía, lo que se hace es tratar de generar una protracción de la escápula para permitir una mejor visualización de nuestros tendones que se van a visualizar. Miren esta imagen, que es muy bonita, muy chévere, eh, y que es muy ilustrativa de los trenes que se van a transferir. Antes, entonces, de su liberación, lo que se hace es, eh, liberar el, las orígenes del infraspinoso y el supraspinoso, obviamente no liberándolo del todo, pero sí liberándolo en parte para permitir una exposición de las inserciones óseas, del redondo, eh, mayor y redondo de menor y del elevador de la escápula. Luego de permitir la mejor exposición, lo que se hace es una osteotomía en su inserción para el tomarlo como referencia y luego, pues, obviamente, transferirlo, pero no transferirlo solamente del tenón, sino también con su, con su inserción ósea, que es una de las modificaciones que hizo base en. Luego de ello, pues, al tener, ya referenciado nuestros, nuestros tres músculos, lo que se hace es poner, eh, unas suturas alrededor de ellos y, pues, referenciar cada uno de los tres músculos. Posterior a ello, pues, el, el redondo mayor se libera de una manera transversal, en el cual, como van a ver posteriormente, eh, la, digamos, el tercio, el tercio superior de esa, de esa liberación, o sea, de, de esa porción del redondo mayor se inserta a nivel anterior y medial de la escápula y el, la porción más inferior del redondo mayor se inserta a nivel, eh, posterior de nuestra, el tercio medio de la escápula. Posterior a ello, pues, entonces se hace una, un desbriamiento exhaustivo de nuestra escápula, eh, se hacen los, los múltiples túneles, los túneles óseos, se insertan las supersuturas, miren que son varias supersuturas, y se utilizan para esta, para esta intervención, para posteriormente hacer nuestra transferencia, se inicia con el elevador de la escápula, eh, insertándose en la parte más lateral de la espina en la escápula justo posterior a, al, a la parte posterior del acromio, eh, y luego se complementa nuestra transferencia, uniendo obviamente nuestros, nuestros romboides, y así quedaría la reparación final, la inserción del, del, del elevador de la escápula más lateral, eh, y los romboides un poco más laterales. Esto es lo que yo les decía anteriormente, el romboide mayor se tiende a, a, a disecar y a liberar para generar dos porciones, la porción superior que se utiliza se inserta más anterior, y la inferior se inserta un poquito, la, perdón, la inferior se inserta más posterior a, a la, a la región escapular media. Y obviamente tienen como fin, obviamente, hacer la restauración de la, de, de las, de las líneas de tracción de la, del, del, del trapecio, pues, que no lograba la, la, la cirugía original del doctor Ian Lange. En la literatura reportado de ello, entonces, si ustedes ven, la, la diferenciación en la funcionalidad es bastante notoria. En este artículo, por ejemplo, de Bigliani, en 1996, ellos tuvieron una, una, un porcentaje de, de, digamos, el, 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 el average de estos pacientes tenían 43% de las calaces, con una, con un porcentaje que, con una, porcentaje que es bastante, que es bastante, digamos, eh, poco satisfactorio para este tipo de cirugía. O sea, tenían pacientes dolor y tenían algo de limitación funcional que va mucho en relación a la, a las líneas de tracción que hablaba posteriormente. Y miren la diferencia que hay, por ejemplo, con el artículo original del doctor El Hassan, el 2000, eh, publicado en el 2015 con una casuística de 22 pacientes y con un seguimiento de 35 meses. Pues, ellos observaban que todos los pacientes tenían un grado significativo de mejoría del dolor con, eh, una, con una funcionalidad y una mejoría de 66% en la abducción y, eh, de 47% en la flexión. Entonces, eh, obviamente estas modificaciones y este tipo de cirugía ha sido, digamos, eh, muy relevantes en el tratamiento de estos pacientes. Y, obviamente, su modificación ha generado mejoría en la movilidad y la funcionalidad de estos pacientes. Luego de hacer esta cirugía, pues, lo ideal es dejar un drenaje, un dren en nuestra, en nuestra zona quirúrgica y retirarlo cuando ya haya menos de 30 cc al día. Eh, usualmente utilizamos un inmovilizador. Este es un paciente que operamos acá hace un mes. Se realiza una inmovilización manteniendo una abducción en 70, 80 grados y una rotación externa de 30, 50 grados. Eh, idealmente dejar esta, esta inmovilización hasta las ocho semanas y luego retirarlo y empezar a hacer movilidad asistiva. Luego, a partir de las 12 semanas, se empieza un movimiento completo y a 16 semanas se empieza ejercicio de fortalecimiento y ya hasta las seis meses, que es un tratamiento bastante prolongado, ya se puede empezar a hacer una actividad completa. En conclusión, y digamos en términos de resumen, eh, con base al tratamiento de esta, de la parálisis de nuestro trapecio, eh, podemos hablar que cuando hay, eh, cuando obtenemos un paciente que tiene una sintomatología antes de los 20 meses, pues, y, y antes de los 12 meses, pues, se te va a intentar una neurolisis y, eh, un injerto de nervio y cuando está entre los 12 y entre los, entre los 20 meses, pues, eh, realizar una exploración intraquirúrgica y mirar, como les decía anteriormente, realizar estimulaciones intraoperatorias y evaluar qué tanto está, qué tanto de contractura muscular hay. En ese caso, si hay una buena contractura distal, pues, con la zona neurolisis, el paciente puede tener unos buenos desenlaces. En caso de que, de que la, de que la conducción y la contractura muscular sean muy eficientes, entonces, en ese caso, si se, si se recude, puede hacer reconstrucciones o reparaciones del nervio, obviamente, dependiendo de la edad, dependiendo del grado del, del gap de la lesión y la fibrosis de la lesión. En caso de que, de que, de que el paciente tenga, eh, más de, de dos años de haber tenido una lesión y una cirugía, eh, de, de cirugía previa, o que tenga una lesión en general de nervio espinal y que supere más de, de los dos años, pues, entonces, lo ideal es hacer un procedimiento de Eden Lange con la modificación del doctor Basen y Hassan. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Doctor Vélez, muchas gracias y muy buena revisión. Como se dieron cuenta, la conferencia del doctor Vélez pasamos de la anatomía muy bien descrita, la clínica, los síntomas y las diferentes alternativas de tratamiento. De verdad, muchas gracias, muy completa la, la revisión. Aquí creo que ya estamos, eh, bastante, eh, cogidos del tiempo, pero, pero clave es, vean los tiempos. Muchas veces uno, como que se queda en la cabeza, como lesión de nervio, igual transferencia, cuando uno mira desde la óptica de los cirujanos de hombro y no. Aquí el tiempo juega a favor, digamos, del paciente si se hace un diagnóstico temprano para evitar la cirugía de transferencia. Y los cirujanos de hombro usualmente lo que hacemos son transferencias en estos pacientes que tienen más de un año y medio de la lesión. Y antes están en sus, en sus manos, eh, cuando ven, cuando llegan con el médico general, con el ortopedista, incluso los mismos cirujanos deberían ser capaces de hacer un diagnóstico adecuado o temprano de esta lesión para poder realizar estas cirugías que mencionó el doctor Vélez de neurolisis, eh, por ejemplo. Y no, no quiero extender y parafrasear al doctor Vélez en aras del tiempo, eh, quisiera saber si hay algún comentario o pregunta del auditorio, si no, dejamos acá. Doctor Rojas, si tiene algún comentario o de los residentes que están conectados. No quedó ningún comentario. Listo. Entonces, quedamos así. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.